El comandante de policía de estación San Gil reportó la captura de dos individuos que habían llevado a cabo un hurto en la carrera octava con calle 13. Según el oficial, los hechos se presentaron así. Dos sujetos intimidan a una ciudadana, le despojan del bolso que tenía y el celular y emprenden la huida. Afortunadamente la información oportuna que brindó la ciudadanía hacia las autoridades de policía en cuanto a las características físicas y morfológicas de estos dos sujetos dio con la captura de ellos. La víctima del ilícito reconoció a los autores del robo. Estos dos sujetos son responsables del hecho delictivo, individualizados y la persona los identifica plenamente de ser los autores de este hecho. Según las autoridades policiales, los raponeros no utilizaron ningún tipo de armas, ni blancas ni de fuego.